Y empezamos a nuestra comunidad, luego de casi tres meses de trabajo, de reforzamiento en nuestro templo, hoy le tocamos a él, para celebrar la Eucaristía, excepto en nuestra vida como iglesia. De seguro que a este templo fui inaugurado hace más de 40 años por el padre de los monederos, le dio a haber generado una gran expectativa, al igual que él y lo que generamos hoy día. Esta operación dio la acción de casa por todos aquellos que cooperaron y trabajaron en esta remodelación. Junto a nuestra nación con nuestros hermanos de muchos, presentada al inicio, como también con nuestros hermanos de los velos, con nuestra súplica por la comunidad. Y la que cada uno ha traído su corazón y que ponemos ahora sobre la altar, les invito a ponerse de pie para recibir nuestro celebrante y darle suerte a esta pieza, junto al coro cantar. ¡Gracias! 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 un mensaje de la esperanza y de vida para cada uno de nosotros. Pongamos en el corazón para ser en la palestría y nación de gracia por todos los recibidos, confiando en su bondad y en su misericordia, y le demos valor por todos nuestros pecados. Por todas las ocasiones en que perdemos el sentido de la humildad y nos olvidamos valorar. Señor, en piedad de nosotros. Señor, en piedad de nosotros. Por todas las ocasiones en las que nos dejamos llevar con luces de la cara, Jesucristo en un instante y no estamos atentos a tu voz, y es signo de eternidad. Cristo en piedad de nosotros. Cristo en piedad de nosotros. Por todas aquellas ocasiones en que nos dejamos la importancia a lo material y nos hemos alejado de nuestro reino y de todo. Señor, en piedad de nosotros. Señor, en piedad de nosotros. Y Él, que dijo la misericordia, vete a piedad de cada uno de nosotros. Perdone nuestros pecados y envíe a la vida eterna. Amén. Nos glorificamos entonando juntos en gloria. Amén. Señor, Dios te sere, Dios Padre, Dios todo de vosotros. Señor, Dios único, Jesucristo. Señor, Dios, por reloj de Dios, y por el Padre. Tu querida es el pecado del mundo, le, que ha de nosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 modelo a su mundo, por el contrario, transfórmense interiormente robando su mentalidad, a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Palabra de Dios. El Evangelio de este día ha sido tomado de San Mateo, especialmente para estas fiestas mundial, pues en él, Mateo destaca que identificar la casa sobre piedra, que es Cristo, siempre estará segura. Les invito a ponerse de pie y junto a todos los matamos en el Santo Mateo. ¡Aleluya, Señor! 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 El Señor este con ustedes. ¡Aleluya, Señor Jesucristo! ¡Aleluya, Señor Jesucristo! En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no son los que dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad del Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no nos pensamos en tu nombre, no expulsamos a los demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces, yo les manifestaré, jamás los conocí, aparte de ser ni ustedes que hacen el mal. Así, todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica, puede compararse a un hombre sensato que hirió su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los correntes, soplaron los vientos y sacudieron la casa, pero esta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca. Al contrario, el que escucha mis palabras, no las franquitas, puede compararse a un hombre sensato que hirió su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los correntes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Esta se derrumbó y su ruina fue grande. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor Jesús. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Toma mi vida, ya trae un huevo Yo quiero ser, yo quiero Queridos hermanos Sin lugar a dudas es momento de mucha alegría Y de gozo poder estar juntos Para celebrar esta felicidad Para compartir al Señor en su carácter Compartir también su cuerpo entregado por cada uno de nosotros Y también en un contexto especial Nos habíamos propuesto una meta De renovar el piso De renovar también un poco aquí el proliferio Y bueno, está a la vista de todo Quiero hablar de la obra de Pablo en la voz de Pablo Pero qué bonito el mensaje de la palabra del Señor Propuesta para este día La palabra que se centra Juntamente la palabra por excelencia Es Jesucristo Encarnada en el signo de la Biblia en María Llegada a la plenitud del tiempo Como dice San Pablo Se manifestó y está entre nosotros Es Jesucristo Que hoy viene a nuestro encuentro también Como comunidad cristiana Para ayudarnos a reflexionar Y para alimentar nuestra fe en su propia persona La primera lectura que acabamos de escuchar Propuesta para la liturgia de hoy De profeta Jeremías Llamado a anunciar la palabra del Señor Aún así en la fragilidad humana Aún que Él se considera alguien indigno De anunciar el mensaje de Dios al pueblo Dios lo elige a Él Para llevar su cantar Y para conciliar el corazón del pueblo Con el corazón de Dios La segunda lectura de San Pablo Que acabamos de escuchar Nos indica y nos recuerda Nuestro ser cristiano Nuestro ser discípulo de Jesucristo Para que no perdamos la vista Que estamos llamados a vivir con la autenticidad Lo que profesamos con la boca Y lo debemos de profesar también con el corazón El Evangelio que acabamos de escuchar Un cierto Aquel que indica las casas sobre rocas Sobre la piedra firme Segura Consistente Jamás se se le ha despaulado Aún En las grandes tormentas Que la vida pueda encontrar O que tenga que pasar Es la imagen maravillosa Y si ustedes vieron Las tres lecturas Se centran en la palabra de Dios Y es lo que hoy el Señor También nos regala a nosotros Porque de nada sirve La estructura física Si nuestro corazón No está cimentado En torno a Jesucristo La roca por excedencia Cada uno de nosotros Somos Piedra viva Por gracia Por medio de la vida No por medios propios Sino por iniciativa de Dios Que nos ha regalado El don de la fe Y nos ha convertido En nueva vida mundial Orando con el pecado original Y nos ha convertido No solo en Hijo de Dios Sino también en discípulos De la palabra Pero para ser discípulos De la palabra Es necesario Saberla escuchar Asimilar Vivirla en primera persona Para no conocer El canal de la palabra de Dios En medio de la vida Si realmente nosotros Como cristianos Vivimos En esa dimensión Si la palabra de Dios Tiene cabida En el corazón nuestro No solo que pasa Por el oído Sino que peligra En el corazón Ni lo transporta Entonces También Habrá tenido sentido Lo que acabamos Con el esfuerzo De todos De las mismas personas Logrados Hasta el día de hoy En nuestro tiempo Porque Dios Será un rescandor De lo que Él celebramos Será una vivencia Un testimonio Que Jesucristo Es la roca Por excelencia En nuestro corazón En nuestra propia vida En la vida De nuestra familia Porque eso nos compromete A vivir la presidencia En el Evangelio Y como Dios dijo A ser Evangelio Viviendo Viviendo En el Evangelio E incluso Hasta las últimas consecuencias El Evangelio Por supuesto Para el día de hoy En la vivencia Quotidiana Ordinaria Decía El que quiere Servir El discípulo Que toma Con el discípulo Su luz Y me siga Justamente El discípulo No está exento De la dificultad Sobre todo Cuando lo toma En serio El mensaje de él Cuando toma En serio Su palabra Y trata De hacer la vida En sí mismo Y trata De transportar Llevar A los hermanos No siempre Consonar La recepción Adecuada O propicia Del otro lado Pero aquí está Justamente El gran desafío De nosotros Cristianos Y el seguir A Jesucristo Porque el seguir A Jesucristo Conlleva Tomar consigo También Cristaluz Porque el Evangelio De Jesucristo Siempre De cinta Pues llora Y muere No nos deja Nunca En el mismo lugar Y si nos deja En el mismo lugar Con el mismo pensamiento Con el mismo oral Entonces El Evangelio De Jesucristo No cayó Como el amo En la tierra Y entonces El Evangelio Habrá pasado Como aquí De semillas Que cayó En la piedra En la tierra Entre piedras Creció A fe Pero movió Inmediatamente Porque no tenía La raíz necesaria Pero en el caso En el mismo Si no da la duda Que está como En aquel buen terreno ¿Eh? El que solo Dios Sabrá ¿Cuál será el fruto? ¿O 60? ¿30? ¿O el ciento por uno? No importa Lo que importa es Que realmente Movido Por su palabra ¿Eh? Nosotros podamos No solo Cementar Nuestra propia Realidad Nuestra propia Vida En la persona Jesucristo Sino Cementarnos También Como unidad Como familia Como propia O como iglesia Que bonito ¿No cierto? Poder hoy Estar aquí Junto Para celebrar Esta misa Versión De gracias Y agradecerle al Señor Todos los dolores Todos los beneficios Pero también Que lindo Sería Pedirle al Señor Señor Hago realmente También Aquello Que construimos Sobre la roca Por excelencia ¿Quieres tú? ¿Eh? Para que ninguna Tempestade Ninguna dificultad De esa vida Pueda hacer vacilar Nuestra fe Nuestra esperanza Y nuestra caridad Para que tu palabra Se gobierna Como una antorcha Que arde Cada día Un poco más Para iluminar Más hijos En mente Nuestra querida Eso Si lo va a la duda También Es un desafío Porque nos invita A la unidad A la sencillez Y a la bondad La palabra del Señor ¿Eh? Quiere soldados Siempre dispuestos Discípulos auténticos Capaces De estar siempre Encuentos a salir No solo Al encuentro Que viene Hacia nosotros Sino al encuentro De nuestros hermanos Y decirle a nuestros hermanos ¿Qué significa Jesucristo La ruta Por excelencia En nuestra propia vida? Y damosle hoy Al Señor Señor No podemos ser Ni ciego Espiritualmente Ni ciego Ni ciego Porque vemos Tu mano Prodigiosa En la sensación De cada uno Hoy Como cumplirá Su providencia divina Quiero de todo corazón También a la luz De la palabra Agradecerle Agradecerle a todos De todo corazón A quienes han colaborado Directa e indirectamente Tantas personas ¿Eh? Tantas personas Que en silencio De su corazón Han colaborado Esto si es una realidad Es porque Hemos hecho Como todos Como comunidad Como familia Para el bien De la comunidad Para el bien De nuestra comunidad Y para el bien De tantos hermanos Que aquí viene Tenemos Para que esta realidad Siga siendo Todavía no se cuenta Porque esto es Un signo De que nos sentimos Parte De esta barroquia Que nos sentimos Parte de esta familia Nos sentimos Parte de esta comunidad Y que lindo ¿No? Cuando yo le siento Parte Porque me siento En familia Aunque mi gran De manera Sea el mismo Será grande Y significativo En bien de todos Por eso Muchísimas gracias Acá no estamos Solo También en la colaboración De parte del municipio Es tanto Que han colaborado También Por el metro cuadrado Ahora tienen que buscar Debajo la piedra Porque está Seguida Eso sí Y de nuevo Ven a poner la piedra Porque me gusta Y yo no ¿Eh? Por más brillo ¿Eh? Porque ahí estará La santidad De cada uno Ahí estará La santidad De cada uno Ahí estará Bendito Desde el corazón Desde el corazón Muchísimas Muchísimas Gracias Y concibamos Con nuestra Eucaristía Agradecerle al Señor Y mirando Su manifestación De amor De ese Seguirá Cresando En su Diciendo Creo en Dios Agradecerle al Señor Agradecerle al Señor De la tierra Creo en Dios Que su hijo Hijo Nuestro Señor Que fue conseguido Por lo que gracias De Dios Santo Más que la santa MISI Pareció A un pueblo Concibado Recusificado Como el que se notaba Concibida A los inviernos Al que se abría A sus hijos Y concibida Su vida A los cielos Que está sentado A la derecha De su padre Todo doloroso Que en el que se notaba A los niños En el que se notaba En la santa Iglesia En la comunión De los santos En el que se notaba En la resurrección De la carne Y la vida De la carne Amén El que nos ahora Confride con confianza Nuestras súplicas Al Señor Que en el que se notaba Conocer la iglesia De Dios Para que sea rica En todo El espíritu Y el que se notaba Y brilla siempre En ella La luz de Cristo En el que se notaba En nuestra parroquia Para que sea rica En el que se notaba Que en el que se notaba Señor Escúchanos Ven En el que se notaba Nuestra pasión Dios de la vida Dios del amor Por las familias Que existen A causa de desesperados Por las que no tienen El parque cesáneo Confriden En el que se notaba Por los que Padecen A causa De la vida En el que se notaba Amén Para que la iglesia Se ha venido En su hostil Y en el que se notaba Oremos Señor Señor Escúchanos Te presentamos Nuestra oración Dios de la vida Dios del amor Oremos Por los enfermos Los ancianos Y los que están Solos Para que En medio Del dolor Y sufrimiento Sientan La presencia De Dios En sus vidas Y los que están En fortaleza Y en el alma Oremos Señor Escúchanos En el que se notaba Nuestra oración Dios de la vida Dios del amor Señor Escúchanos Señor Escúchanos Presentamos nuestra oración, Dios de la vida, Dios de la voz Hola, Santa Roja y todos los que la consulta formamos para que sepamos escuchar la voz del Espíritu Santo y con alegría y entusiasmo trabajar cada día que pueda ser posible la unidad de todos los cristianos y así, con nuestro trabajo, con nuestro sentido y a todos los alejados y a los que no tienen fe ¡Ole! Señor, escúchanos Que presentamos nuestra oración Dios de la vida, Dios de la voz Señor, escúchanos Que presentamos nuestra oración Dios de la vida, Dios de la voz Padre, que invita a votar, recibe estas súplicas y la que cada uno ha hecho así en el corazón que incluida y conoces ¡Ole, Jesucristo! Amén Amén Al entrar en la liturgia eucarística nos enfrentemos un instante pues, junto a la reparación del piso y otro elemento del Templo el altar también ha sido remozado. Este trabajo ha sido realizado por un miembro de nuestra familia, lo que imprime un mayor valor para nuestra comunidad. Padre Oscar, le rogamos que impacta su bendición sobre él. Gracias. 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 Amén. 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 Como familia parruquial, ahora nos vamos a preparar nuestra mesa para celebrar una fuerte pasión de Resolución de Jesús. Les invito a tomar asiento, presentamos un nuevo martel para reivindicar y confesionado por manos de las hermanas de nuestra comunidad. Presentamos flores, signo de la belleza de una hecha de naturaleza y el uso de la primavera. Hoy son portadas por la señora Bachi y su familia, que siempre han estado preocupadas de los natos de las flores a pesar de su dificultad, siempre han estado acompañando al grupo que embellece nuestra vida. Presentamos cruces de piedra ajo, material usado en la recaudación del piso de nuestro templo y que han sido donadas por los gobiernos de aquí y su familia, las cuales luego serán enviadas a cada comunidad de los catarrojos. Año Nino, fruto de la tierra y el trabajo de los hombres, en el misterio del altar se convierte en el cuerpo y la sangre de Jesús. Estos siglos son traídos por niños mapuches en Guasco, China, como siglos de la integración de los recuerdos de la iglesia abierta y agotadora, junto a los alimentos físicos del pueblo mapuche. Junto a todos los cantamos. Neno del cantamos. Neno del cantamos. U重ar el cantamos. Neno del cantamos. Mindamos al del bajado, Dios eres cañito. Con el llamo, Dios eres cañito. Y noon del amarillo, Dios eres cañito. Abre tu amor, bendito y león, y damos tu cuerpo y tu sangre Abre tu amor, bendito y león, y damos tu cuerpo y tu sangre Tienes el pago de barro de barro, un poco de barro, un poco de vino A los agentes, con los canchados, tramo de campesinos Abre tu amor, bendito y león, y damos tu cuerpo y tu sangre Abre tu amor, bendito y león, y damos tu cuerpo y tu sangre Oren hermanos, para este sacrificio que ha dado a nosotros Sea la agua y nos pase todo poderoso Que Dios nos bendiga a los humanos y nos bendiga a Cristo Para la paz y gloria a nuestro hombre, para nuestro bien y a todos los santos de iglesia Dios nuestro, fuente de la luz y un serio de la paz Conseguenos glorificar tu nombre con esta ofrenda que te presentamos Y por la participación de la ofrenda, ayúdanos a vivir en un solo restaurante Oren Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor esté con cada uno de ustedes Y con el Espíritu Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad, el gusto es necesario Nuestra duele salvación, damos gracias Padre Santo Siempre y en todo lo vas Porque Jesucristo tu Hijo amamos Tu Palabra, porque hiciste todas las cosas Lo enviaste para que tu hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de la Virgen Fueran nuestro Salvador y el Redentor Pero, en cumplimiento de tu voluntad para que fue la muerte manifestada la resurrección Estendió su brazo en la luz Y así adquirió para ti un pueblo santo Por eso con los ángeles y santos Proclamamos tu gloria cantando a una voz Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, 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 santo es el Señor Santo eres el verdadero y corazón te alabo a tus criaturas, ya que por tu Espíritu, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza de tu Espíritu Santo, la vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar, para que usted se ando con sacrificios sin mancha, desde donde salió el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, en sus milagros, que santifique por el mismo Espíritu, de todos los que hemos separado por la vida, de manera que se convierta en el cuerpo y sacer el Espíritu, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos va a proceder a estos misterios. Porque él mismo, la misma transformación, con paz, dando de gracia a sus partidos, y lo dio a su discípulo diciendo, que nos va a proceder a estos misterios. que nos va a proceder a este pueblo, que se ha entregado por ustedes. Si alguno quiere ser, que venga a mi libertad, Si alguno quiere ser, que venga a mi libertad, El mismo modo va a llevar la silla en cuenta porque la alegría se va a recorrer como el mundo que se dice y se va a tomar y ver todo usted porque es que se cae su sangre y sangre de alianza nueva y de él que se da el trabajo que se propone para todos los regalos hacer esto en toda ilusión y la alegría se va a hacer si alguno quiere ser quiere caer y verá si alguno quiere ser quiere caer y verá Jesucristo está en medio de nosotros este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos un marido amados de su corazón así padre acción a la obra memorial la pasión de la obra de Cristo que su alegría nos solciona y nos llaman siempre mientras esperábamos sobre ella gloriosa y ofrecemos en este sacrificio un sacrificio que es que la palabra del Señor que es que la palabra de Dios que es la palabra del Padre el Padre para que nos acompañe en este sacrificio y lleve a su Espíritu Santo, por menos en Cristo, un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en la vida permanente, para que nos demos de verdad juntos con los elegidos. Con María, la Virgen, Madre de Dios, con su apóstol San José, los apóstoles y los mantes, y todos los santos por mi intercesión, confiamos en obtener siempre tu ayuda. Que el rey, compadre y la víctima de la conciliación, traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a la Iglesia de la Tierra, a tu servidor Papa Francisco, a nuestro hijo Fernando, al orden eliscopal, a los espíritus y diálogos, y a todo el pueblo redimido contigo. Aquí en los deseos públicos de esta familia, que han conlegado a tu presencia en el monito, bien que Cristo ha vencido a la muerte, y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, reúnenos a mi Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibidos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos, de la virtud eterna y de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concesa al mundo, por quien es. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre, mi Padre, mi Padre, y en la bondad del Espíritu Santo, todo amor y toda gloria, por los siglos de los siglos, amén. Guido con la fuerza de reconozado y alOhio de muitos corazones, comprena con su ayuda siempre pues no mal y merecemos juntos. Padre Ciencio Jesús, en el Farge de Cielo, santificado sea tu nombre, ven para nosotros tu reino, hagas y tupontado desde tu tierrarado desde el cielo, vámonos sobre Nuestra Epidaria, perdona nuestros deberes, como también nosotros lo amamos de nosotros siempre, no podemos caer en prestación y vivir en la humanidad. Líganos de todos los padres y señores que concieron la paz en tus días, arreglados con misericordia vivamos siempre libres de verdad y protegidos en toda preocupación, mientras creabas la valiosa vida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz o beco, mi paz o doy, reacen cuenta de los pecados y la fe que empezamos, y conforme con la palabra concieron la paz y la unidad. Tú que eres reina por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor estén con cada uno de ustedes. Somos los siglos. Y que el Cristo ahora te realvite. Saludos a todos. Saludos a todos. ¡Volver con vos! ¡Volvete mío! ¡Ven con tu la voz! ¡Ven con tu la voz! ¡Volver con vos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! 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 cerca de mí, una vez llegando para ir sin mí, una de sus naciones y me van hasta los cielos, como así, abre el corazón y comienza a grabar, que no soy el cielo, como así, abre el corazón y comienza a grabar, que no soy el cielo, como así, abre el corazón y comienza a grabar, que no soy el cielo, como así, abre el corazón y comienza a grabar, que no soy el cielo, como así, abre el corazón y comienza a grabar, que no soy el cielo, como así, abre el corazón y comienza a grabar, que no soy el cielo, como así, abre el corazón y comienza a grabar, que no soy el cielo, como así, abre el corazón y comienza a grabar, que no soy el cielo, como así, abre el corazón y comienza a grabar, que no soy el cielo, como así, abre el corazón y comienza a grabar, ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Amén. Con esta acción de clase, de parte de los niños, vamos avanzando, ¿verdad? A continuación, un miembro de la Comisión de Revolución del Templo, que es... Estimada comunidad, hacía ya un par de años que venían de vuelta a la idea de renovar el piso de nuestros tres profesionales, ya que el espacio de ese tiempo había marcado las huellas que hemos. Hemos estado con un nuevo tipo de víctimas, luego de largas conversaciones que, como la decisión de usar fiel a la gana, elemento de la naturaleza propia de nuestro territorio. Con ello buscamos y darle carácter de una paz por ahí. Con confusión agradecemos a todos quienes recibiaron nuestros proyectos, autoridades y miembros de la comunidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias. Gracias. Y es, como decía Leonardo Dario, nuestra casa ha sido relozada, como todos los presentes, pueden estar en su pecado. La madera que cubría las paredes del pleniterio consumidas por el ataque de un hongo hoy se ha revestido de piedra. El piso del altar, con su blanco radiante, da un nuevo realce a las celebraciones marísticas. Su altar, ya bendecido, con su finísimo trabajo, nos da cuenta de nuestro amor por la mesa del Señor. El Sagrario, como la imagen de nuestra Patrona, la Virgen del Carmen, reposan sobre columnas de enormes maderas, provenientes de nuestros bosques castillos. Junto a la renovación de la pintura de ventanas laterales, como la restauración de las manpanas de ingresos, trabajo realizado generosamente por miembros de nuestra comunidad, finalmente el piso del altar central, que luego de más de 40 años, y ineliorablemente se fue de 10 años, hoy es presentado a la comunidad. Y como se ha dicho, en él se han usado materiales propios de nuestra zona, se ha utilizado también la laje. Ahora, solicitamos a nuestro pármico impartir su bendición sobre esta restauración. Y yo, así, un placer, voy a pasar con algo bendito, voy a ir con quien le voy a ir al grato, algo, 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 algo. ¿Se le da la verdad? Pero, a poquita, sí, porque eso es lo que no hace. Acompañamos este instante de bendición con nuestra alegría, con nuestro canto, porque estamos aquí, junto a con nosotros cantando. Gracias. 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 Señor es conmigo María, bendita es tu mujer, bendita es tu mujer, bendita es tu mujer. Bendita es tu mujer, bendita es tu mujer, bendita es tu mujer, bendita es tu mujer, bendita es tu mujer. Al ingreso de nuestro templo, al comenzar la celebración, fuimos aquí queriendo algunas impresiones de lo que el ingreso que venía de llegar no tenía. Y hemos seleccionado una. Dice, está muy lindo, hermosa, que hermosa está la casa de Dios, hermosa, preciosa, de un cuidado entre todos, ya que todos contribuimos a este logro. Maravilloso, pero aún falta por regresar para que el templo diga. Muy hermoso en cambio y bueno, hermoso, agradecido de Dios, que se pueda comentar, falta aún, debemos continuar con los asientos ahora. Gracias. 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 A la gracia de Dios, se ve que los caritos de la arena pueden todos juntos tener un gran logro. Bueno, esta expresión la han dejado hermanos ecuatorianos que viven junto a nosotros. Como dice una popular canción, hoy estamos despiertas, tenemos nueva casa y hay que inaugurarla como Dios manda. Es por ello que miembros de nuestra comunidad, en este día despiertas, nos ofrecerán un directo y con ello nos introducen además en el mes de nuestras fiestas. Gracias. 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 Gracias.